ok este es el vídeo número 225 del curso de flet seguimos adelante ok en el vídeo anterior estuvimos escribiendo el código del archivo sidebar.py que nos haría falta ver esta función sign sign board destinations todo el nab rail board name focus todas estas funciones ya están aquí digamos transcritas trato en la mayor medida posible de explicar qué sucede en cada bloque de código es difícil en la mayoría de ocasiones interpretar entender qué es lo que hace ese bloque con un conjunto de instrucciones un bloque una clase un método una variable hablaré brevemente de github copilot copilot ex listo github copilot ex es una nueva apuesta de microsoft con esta nueva tecnología basada en inteligencia artificial podemos entender muchos de los fragmentos de código estas son las nuevas características que tendrá copilot el copilot que conocíamos ahora es parte de otra serie de herramientas que se conocen como github copilot ex o x y entre las características que trae podríamos mencionar la de explicación de código inclusive ya existe un laboratorio de un laboratorio una prueba una prueba github copilot que se encuentra como extensión de visual studio code es esta misma ver esta misma y tiene cosas muy interesantes por ejemplo podemos decirle qué nos convierta tal código a otro lenguaje de programación es la demostración que se está ejecutando ahí en esa animación ok entonces ya va a ser más fácil pedirle a una herramienta de inteligencia artificial que explique que hace un bloque de código podemos continuar por este lado vale entonces el archivo a play out y sidebar punto pg esos dos archivos prácticamente ya tienen el código oficial el que está en el repositorio empecemos de arriba hacia abajo en la play out ya está el board no entonces podríamos concentrarnos en ese archivo es básicamente un componente personalizado todos los componentes que hereden de user control son personalizados listo entonces necesitamos aquí en la carpeta trolley crear un nuevo archivo board punto pg y ahí empezar la codificación empecemos con las importaciones desde importamos desde la librería estándar de python el módulo y tertules desde flet importamos los siguientes elementos a ver hay con border radio también necesitamos colores al principio a light man margin listo vendría padding cuál nos falta aquí border border así creo que dos cuatro seis siete dos cuatro seis siete ya estarían esas importaciones las las que podríamos decir son sus módulos ahora importamos column importamos a leer dialogue ok text y el container container listo el froat in action button loat in action button el verify etc el bateito botón el text fiel ya está el container también text nos falta text que representa un labor row row colon y usher control y ahí creo que ya estarían esas importaciones efectuaré un cómic de lo que acabamos de hacer creamos aquí inicio de la codificación del control personalizado personalizado que representa un tablero control enter control p listo que más hacemos dejemos hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente vídeo